Juan Darío Monies, senador colorado, Miguel Cuevas, presidente de diputados. Si bien ayer desmintió la versión de que está llenando la Cámara de Diputados con recomendados suyos y de su entorno, hay poca esperanza de que Miguel Cuevas rectifique rumbos ya que su actuación en la gobernación de Paraguay demuestra que la deshonestidad es su conducta consuetudinaria, según el senador Juan Darío Monies, con Puebla no suyo. Asunción, todo comenzó con el pedido de informes presentado por la bancada de Patria Querida sobre las contrataciones realizadas por Cuevas desde que asumió la presidencia de diputados. A menos de dos meses del inicio de esta nueva Cámara, se tiene la idea de que el añetete está haciendo contrataciones a mansalva, buscando cargos para sus recomendados y los de su entorno. Como el rumor es cada vez más fuerte, parece que Cuevas empezó a tomarlo en serio y decidió tomar al toro por las astas, así que ayer se presentó a una radio local para hacer su descargo, asegurando que no hará ninguna contratación y que las críticas que recibe es de gente que se ve afectada por los cambios que está realizando y que, en realidad, lo que pretende es ahorrar recursos del Estado. Es cierto que el tiempo que está en el cargo es demasiado corto para juzgarlo tan duramente, pero parece difícil pensar que alguien que tiene tantos cargos en contra cuando estuvo al frente de la gobernación de Paraguay y por negociados suyos y hasta de su hijo, pueda tener una actuación muy diferente en el ejercicio de la presidencia de diputados. Por lo menos esto es lo que piensa Moni, es co-religionario y con pueblano suyo, quien dijo que, ha sido su conducta consuetudinaria desde que fue intendente hasta ahora. Se está hablando con pruebas, hay falsificación de facturas, de comisiones fantasmas. Su hijo festejó su primer millón de dólares, producto de la plata mala vida de la merienda escolar. Siguiendo con la numeración de los ilícitos cometidos por Cuevas en la gobernación, Moni es recordó que, violentó el decreto que era para privilegiar y ayudar al pequeño productor, él compró naranjas y verduras de oro. Es más, aseguró que la misma Contraloría fue cómplice suyo al encubrir sus actos administrativos irregulares y sugirió que la Fiscalía reabra el caso haciendo que la CGR entregue los documentos que tiene y que demuestran estas irregularidades. Manifestó que hay pruebas de que hubo facturas falsificadas y de comisiones fantasmas en el gobierno departamental cuando el titular de diputados estaba al frente. Leí días pasados que la Fiscala Interviniente decía que ella no profundizó la investigación, de modo que la Fiscala General, Sandra Quiñones, con estas publicaciones tiene que reabrir las investigaciones como corresponde, dijo el senador Moni es. Rocío Vallejo, los nuevos contratados son de Añetete, Rocío Vallejo, diputada por Patria Querida. Rocío Vallejo, diputada por Patria Querida, explicó que el pedido de informes presentado por su bancada relativo a las contrataciones a mansalva que realizó en estos menos de dos meses el presidente de la Cámara de Diputados, se debió a datos conseguidos que hablan de que los contratados son operadores políticos del mismo Miguel Cuevas, la mayoría de los cuales son compueblanos suyos, de Paraguari, y militantes del movimiento Colorado Añetete. Cuevas grita su inocencia, afirmando que todo no es más que una persecución de la gente de honor Colorado, aunque, en realidad, el pedido de informes está firmado por la bancada del PECU, que tiene muy poco en común con el cartismo. Otra cosa que recordó Vallejo es que, a pesar de haber pasado más de dos semanas desde la presentación del pedido de informes, no hay ninguna respuesta y ni siquiera se planteó el tema en el orden del día de la última sesión. Añadió que se decidió hacer la presentación porque, tuvimos noticias de que se ponía en lugares clave a personas que venían de afuera, la mayoría de Paraguari, y que no tenían experiencia, por encima de funcionarios más capaces y antiguos. El pedido detalla que requiere informe de la cantidad exacta de los nuevos funcionarios de la Cámara y los cargos que fueron creados por la nueva administración. En lugar de que el pedido, sea tratado en plenario, como ocurre siempre, ahora fue el responsable de Recursos Humanos, Julio César Arevalo, quien respondió, afirmando desconocer nuevas contrataciones, lo cual resulta difícil de creer a vida cuenta el cargo que ostenta y da la pauta de que hay intención de ocultar estas contrataciones al escrutinio público. Comentarios Juan Darío Monies Miguel Cuevas Rocío Vallejos 2 0 1 8 0 8 1 2 Fabio Vareiro